Siempre que paso por su casa al pie de su ventana Me pongo yo a chiflor Oigo a su mami que le dice Llegó el del chiflidito, que lata no es valor Hija, ese no te conviene, nada más te entretiene No más sabe chiflor No más sabe chiflor Hija, si sales a la puerta, la dejas bien abierta No se va llamando Sales nomás un momentito, si te pide un besito Lo pones a chiflor Cuando su mami se descuida, nos vamos calle arriba No dejo de chiflor No dejo de chiflor No dejo de chiflor Cuando en oscuro rinconcito, los dos ya muy solitos, empiezo yo a besar Oigo a su mami que le grita Ya métete Lupita, ya no lo oigo chiflor Ella se mete apresurada Y yo de retirada Pues vuelvo yo a chiflor Pues vuelvo yo a chiflor No dejo de chiflor No dejo de chiflor No dejo de chiflor No dejo de chiflor